¡Gracias! Es para nosotros un placer que nos acompañen esta mañana y puedan participar de esta actividad. Antes de iniciar, queremos agradecer a todas las instituciones que han hecho posible el desarrollo de este evento, en especial pues a la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, Capítulo El Salvador, Colegio Salvadoreño de Biólogos, COBIES, Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gaviria, al Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador, FIAES, Asociación de Estudiantes de Biología de la Universidad de El Salvador, al Ministerio de Cultura a través del Museo de Historia Natural, MUNES, al Instituto para el Crecimiento Sostenible de la Empresa ICSEM y a la Asociación Paso Pacífico. Mi nombre es Maite Morán y este día me acompaña Alejandra Trejo. Ambas pertenecemos a la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, Capítulo El Salvador. Durante la jornada nosotros seremos las moderadoras y trasladaremos todas sus preguntas y comentarios al expositor. Además, trataremos de la manera más posible colaborar para que esta jornada sea altamente exitosa. Esta mañana nos acompaña el doctor Andrés Navia, director ejecutivo de la Fundación Esqualus Colombia. El doctor Navia es biólogo y mágister en Ciencias Biología de la Universidad del Valle, Colombia y doctor en Ciencias Marinas del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas de México. Cuenta con una amplia experiencia en el estudio de tiburones y rayas en México y Colombia, con amplia publicación en artículos y capítulos de libros en el tema. Además, ha desarrollado numerosos proyectos en investigación, manejo y conservación de recursos marinos, comercialmente en Colombia, México y Ecuador. Es cofundador y director de la Fundación Esqualus. Este día el doctor Navia impartirá la charla Biodiversidad, Distribución y Patrones Macroecológicos del Asmobranquios del Océano Pacífico Oriental. Es un gusto para nosotros tenerlo esta mañana, doctor Navia. ¿Cómo se encuentra? Buenos días, Maite. Muy bien, gracias. Y pues gracias una vez más por la invitación. Espero que esta charla y este tema pues sea de interés para el público asistente y bueno, que tengamos una buena interacción, preguntas, participación. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Antes de iniciar, solamente quiero recordar las normas del evento que incluye aproximadamente 45 minutos de exposición y 15 minutos para preguntas y respuestas, además de leer los comentarios de los participantes. Recordarles que los pueden hacer en el espacio de comentarios del Facebook Live y pues nosotros se las vamos a hacer llegar al expositor. Sin nada más que agregar, pues le cedo la palabra, doctor. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla. Ya está. ¿Me confirman, por favor, que estén viendo mi pantalla en este momento? Sí, se ve perfecto. Bueno. Ok. Bueno, entonces yo voy a compartir con ustedes un trabajo que está en desarrollo. Es un proyecto de investigación que venimos desarrollando con una extensa lista de colaboradores que ustedes pueden ver allí. Iniciamos en el año 2018 en el marco de un evento que se llamó Sharks International, que se hizo en Brasil. Y básicamente lo que queremos nosotros es estudiar la diversidad, la distribución y los patrones macroecológicos de los elasmo branquios del Océano Pacífico Americano. ¿Cómo lo hicimos? Entonces construimos una base de datos de ocurrencias, identidades taxonómicas y ocurrencias de especies, de tiburones y de rayas. Entonces, iniciamos teniendo acceso a bases de datos que son de acceso libre, como las que ustedes ven allí, GBIF, OBIS, catálogo de peces de Schmeyer del Smithsonian. Y bueno, con todos los colegas y amigos con los que hemos estado trabajando, fuimos sumando información de nuestros respectivos proyectos. Y en un principio tuvimos un registro de 185.267 datos de ocurrencias de tiburones y rayas para toda la región. Estos análisis por, digamos, reunir información de diferentes fuentes deben tener una serie de filtros y de pasos para darle la mayor validez posible a cada información que utilicemos. Entonces, un primer filtro fue validar los nombres de las especies, la taxonomía y la sistemática de las moranquios, en particular de los batoides, ha cambiado muchísimo, o se ha actualizado muchísimo en los últimos cinco años. Después hicimos un segundo filtro, era verificar que las especies que estábamos encontrando realmente tuvieran distribución en la región, en la zona de estudio. Y por último, filtrar datos o información que estuviera siendo repetida, es decir, datos de coordenadas geográficas que fueran idénticos. Así entonces, nos quedaron 168.531 datos, sobre los cuales se basa lo que hemos avanzado hasta la fecha y que es lo que ustedes van a ver el día de hoy. En principio tuvimos 94 especies de tiburones para toda la región, siendo muy dominante en el número de especies la familia carcarínide. Las familias etmopterides y triaquí, también son bastante representativas para la región. Y finalmente la familia esfírmide, con el mayor número de especies. En cuanto a las batoides o rayas, tuvimos 99 especies. En este caso, la arrincovátide fue la familia más representativa, con 28 especies, seguido de rágide, uretrigónide y la familia mogulia. Entonces, pasando ya a los análisis, un primer paso, un primer punto que quisimos abordar fue tratar de identificar qué tan bien muestreada se encontraba la zona de trabajo. Qué tan representativa son estos 168.000 y tantos datos que estamos utilizando. Entonces, para ello utilizamos un programa que se llama MODES R, desarrollado en la plataforma R. Este es un programa muy versátil y muy interesante de acceso libre para todos aquellos que quieran hacer estudios de distribución, mapeo, análisis de riqueza y demás. En este caso, nosotros desconocíamos el esfuerzo de los muestreos. Las ausencias también son desconocidas. En este caso, no sabemos si una especie no está en un sitio o porque no se ha hecho un esfuerzo significativo o porque la especie realmente no ocurre allí. Y obviamente, también puede haber redundancia de los registros que estamos identificando. Suele pasar que en un mismo lance de pesca, por ejemplo, aparecen muchos ejemplares de una misma especie. Y toda la coordenada geográfica de captura es la misma para todos. Entonces, esos son datos que son redundantes. Sin embargo, cuando tenemos una gran cantidad de información sobre la identidad taxonómica y la distribución, este programa nos ayuda a solventar todos estos problemas y nos permite determinar los sitios que están mejor muestreados. Y así podemos analizar, dependiendo de los resultados, con una mayor o menor precisión, la distribución y la riqueza de las especies. Entonces, en este caso, a manera de ilustración, ustedes están viendo allí una curva de acumulación de especies para y sus respectivos estimadores, como CHAO, CHAO1, CHAO2, ACE, IC, etc. Estos son, la curva es la negra. El eje X nos está mostrando el número de muestras que se pudieron encontrar. O sea, en este caso, registros de especies. Y lo que vemos es que el mayor número de datos registrados en bases de datos o en información que hayamos obtenido con colegas está en la zona norte del Pacífico. O sea, básicamente, desde la frontera de México o lo que es Baja California, México, hasta Alaska. Con un poco más de 8.700 datos de muestreo. En segundo orden, encontramos la región del Pacífico Oriental Tropical con 5.600 datos. En este caso, el Pacífico Oriental Tropical lo tomamos desde la parte sur de la península de Baja California hasta Ecuador, o la frontera norte de Perú. Y el Pacífico Sur, pues, cubriría literalmente Perú y Chile. Entonces, ustedes ven que tenemos esfuerzos diferentes. 8.000 datos en la zona norte, 1.650 solamente en la zona sur. El número de especies varió. Entonces, para el Pacífico Norte tenemos 125 especies identificadas. Para el Pacífico Oriental Tropical, 133. Y para el Pacífico Sur, 116. Sin embargo, las pendientes son relativamente bajas. La pendiente es básicamente la relación lineal que existe entre los últimos puntos de cada una de estas líneas negras. Y aquí lo que podemos inferir entonces es que el Pacífico Oriental Tropical, el número estimado de especies es bastante más cercano a lo que indican sus estimadores. Mientras que, por ejemplo, en la zona sur tenemos el número de especies que fue observada o la riqueza observada versus la riqueza predicha por los demás estimadores. En este caso, nuestros análisis hasta la fecha sugieren que la fauna mejor conocida en este momento de las moranquios de toda la región se encuentra en el Pacífico Oriental Tropical. Y miren, aunque tenemos 3.000 muestras menos, los valores de la riqueza observada versus la riqueza predicha son más cercanos entre sí. Cuando analizamos la distribución de especies en el número de registros que se pudieron identificar, los valores que ustedes ven allí son el número de individuos para cada una de las especies, podemos encontrar que, por ejemplo, para la región del Pacífico Oriental Tropical, la fauna tipificante o dominante está dada por el orden Carcherniformes y el orden Lamniformes. Son especies, en este caso, por ejemplo, de la familia Triáquide, los Mustelus, son muy representativas. Los Esfírnidos también son bastante representativos en comparación al número de individuos que pueden encontrarse o no hacia el norte o hacia el sur y, obviamente, el género Carcarinos. Para el Pacífico Norte, encontramos como fauna, digamos que, más representativa o tipificante, los Exanchiformes y algunas especies de la familia de los Esqualiformes, como en este caso, los Esqualus y Somniosus Pacíficos, que es muy dominante o muy frecuente en la zona norte. Para la región sur, también es la fauna más tipificante, se encuentra en los Esqualiformes, pero en este caso, son los Centrosilium y los Edmoterus, las especies, bueno, en este caso, los géneros, que más aportaron a esa tipificación. Entonces, tenemos tres patrones diferentes de fauna en estas tres áreas. Para el tema de las rayas, tenemos entonces, para la región del Pacífico Oriental Tropical, torpediniformes, rinopristiformes y miliobatiformes. Se destacan muchísimo, por ejemplo, entonces, las mogulas, las urotrigón, son bastante dominantes en la región tropical, y las rayas guitarra, que son los eudobatos. Por un lado de los torpediniformes, pues, la familia Narcínide. Para el Pacífico Oriental, para el Pacífico Norte, tenemos, o bueno, en este caso, para, tanto para el norte como para el sur, los ragiformes, son las faunas tipificantes, pero en dos grupos bien diferentes. Para el norte, batirrajas y berinrajas, y para el sur, Zamobati y Sirragela. Son los dos grupos que tipifican o que hacen la gran diferencia entre las faunas que están componiendo o que están constituyendo estas tres regiones que hemos identificado hasta ahora. Ahora, ¿cómo se distribuye, entonces, toda esta riqueza a lo largo de la región? En este primer mapa, lo que ustedes pueden ver es el número de registros que se pudieron geolocalizar o tener una referenciación espacial en celdas o cuadrantes de un grado por un grado, aproximadamente de 60 por 60 minutos. Ese tamaño fue escogido para dar una buena representación de acuerdo al área geográfica, que es bastante grande. Porque, por ejemplo, si utilizáramos celdas de 5 por 5, casi que todo el Pacífico colombiano quedaría en una celda. Nicaragua, Costa Rica, entrarían en una sola celda y se pierde capacidad de resolución o de diferenciación. Entonces, lo que ustedes también viendo allí, en este mapa, son los 168.531 registros que tenemos de 193 especies. Tenemos información de todos los países de la cuenca, desde, como ustedes ven aquí, desde Alaska hasta Chile, pero la mayor parte de los registros de la concentración más alta de registros se dio en la zona norte, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, cuando vemos entonces ya la riqueza observada, entonces, aquí lo que ustedes deben ver es que la escala se pone entonces en azul entre 1 y 8 registros, o sea, 1 u 8 especies. La anterior era número de registros, aquí es número de especies, hasta un valor máximo de 54 especies en una misma celda, en un mismo cuadro antico. Entonces, aquí lo más interesante o lo más relevante es que, por ejemplo, en áreas geográficas muy específicas, la Bahía de la Paz en el Golfo de California, la Isla Gorgona en el Pacífico Colombiano y la zona norte de la frontera entre México y Estados Unidos, algo relativamente cercano a Ensenada, son áreas en donde se encuentran hasta 54 especies de tiburones y de rayas para un cuadrante de 60 por 60, que es un área bastante pequeña para esa escala geográfica, eso es información muy significativa y muy relevante. Otros sitios que son importantes es, por ejemplo, Nicoya, en Costa Rica, el Golfo de California, si ustedes ven la gran mayoría de los cuadrantes del Golfo de California están entre verde y naranja, eso quiere decir que tienen de 28 a 40 especies, eso no significa o no representa que el Golfo de California tiene una diversidad muy significativa, una riqueza, perdón, muy significativa y muy importante, la isla Malpelo, bueno, la región oceánica del Panamá Bait, tienen algunos registros bien importantes, pero si nos vamos no al término de cuadrante específico, sino de áreas geográficas, entonces, los sitios más representativos o más importantes para toda esta zona son el Golfo de California, Costa Rica, que es un área costera muy pequeña y todos los cuadrantes tienen valores importantes de riqueza y el Pacífico colombiano, que también tiene varios cuadrantes con números muy significativos en el número de especies identificadas. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta qué tan cercanos estamos o no a conocer los valores reales de la riqueza? Estos análisis tienen un, digamos que una medida que se llama la completitud, es una palabra bastante fea al traducirla al español, completeness en inglés. Y es básicamente el porcentaje que está representado de la riqueza observada versus la riqueza predicha. Si ustedes recuerdan en las gráficas de acumulación que les mostré hace un rato, hay unos estimadores, que es básicamente el algoritmo que nos dice para esta área con este número de muestras y este número de repeticiones que usted ha tenido, se podría esperar hasta X número de especies. Casi siempre los estimadores van hacia arriba. O están por encima. Cuando el estimador y la riqueza observada son idénticas, alcanzamos completitudes hasta, pues en este caso, del 100%. Lo que ustedes ven aquí entonces es que los puntos rojos son valores donde ya se ha alcanzado ese índice de completitud. Quiere decir que es prácticamente no hay posibilidad de encontrar especies nuevas aquí en esas áreas, en estos cuadrantes. Como ustedes ven aquí se destacan entonces el mar de Bering, la costa norte de Alaska y toda esta región oceánica del Pacífico Oriental Tropical aquí y del Pacífico Sur acá. Esto es pues todo un área de operación de embarcaciones, por ejemplo, pesqueras oceánicas muy, muy, muy grande y muy significativa que obviamente han hecho pues un registro muy detallado de sus capturas y que permiten estimar que para esos cuadrantes oceánicos el número de especies registradas es casi ya del 100% de las posibles. Ahora, el patrón dominante en la mayor parte del Pacífico Oriental Tropical que es esta zona de aquí son valores intermedios de conocimiento de la riqueza lo que quiere decir entonces que aún podríamos incrementar o deberíamos incrementar los esfuerzos de muestreo a hacerlos públicos porque esa es una diferencia importante si los datos no son públicos no son analizables y eso nos podría llevar a determinar que más sitios de esta región han sido bien monitoreados por ejemplo aquí es algo importante en este proyecto están participando aproximadamente 20 investigadores de todos los países de la costa del Pacífico tanto de Estados Unidos mejor dicho desde Estados Unidos hasta Chile y aún así aportando todos nosotros la información con más de 180.000 registros los valores de completitud para la región son relativamente bajos o intermedios por lo menos para la región del Pacífico Oriental Tropical más representativo aún resulta el caso de Chile en donde los valores de conocimiento de completitud por cada celda analizada son incluso mucho más bajos lo que quiere decir que el número de registros que hemos analizado para esta región aún es poco y que pues podría existir la posibilidad de encontrar un número significativo de nuevas de nuevos registros no de nuevas especies sino de nuevos registros de especies ya conocidas en áreas donde a la fecha no han sido muestreados en cuanto a los patrones macroecológicos como tal aquí lo que estamos viendo entonces es la distribución de la riqueza por bandas desde el Ártico hasta el Antártico este es el número de especies identificadas en cada una de estas bandas son bandas latitudinales de 5 grados y este patrón lo que nos está mostrando entonces es un incremento importante en el número de especies hacia la región del Golfo de California un número de especies bastante elevado incluso mayor que la zona del Pacífico Oriental Tropical donde tradicionalmente el paradigma siempre es que hay más especies en las zonas tropicales que en las zonas templadas entonces si nosotros vemos del Ecuador hacia el sur el patrón se mantiene relativamente con excepción aquí de este incremento en la banda de 30 a 40 grados pero aquí lo que vemos hacia el norte es que el Golfo de California esta zona aquí la península de California que nos incluiría el Golfo y la parte del Pacífico están haciendo que se presente un incremento importante en el número de especies y se rompe con este patrón de riqueza o de mayor riqueza hacia la zona tropical lo que ustedes ven de este lado del panel acá es lo que se conoce como la regla de Rapoport es una regla macroecológica que normalmente se pone a prueba con la idea de encontrar si el tamaño del rango geográfico de las especies es mayor en la zona tropical o en las zonas templadas o en las zonas frías la regla de Rapoport propone que el tamaño de rango geográfico incrementa hacia las latitudes altas básicamente porque si hay menos especies hay mayor área para que las especies se distribuyan o sea su tamaño de distribución su tamaño de rango como lo dice la palabra es mayor en este caso lo que nosotros encontramos es que la regla de Rapoport no se cumple para los elasmobranquios del Pacífico Oriental si ustedes ven los tamaños de rango geográfico medidos de dos formas con el método de Stevens con el método del punto medio indican que son mayores hacia las zonas tropicales y que decrecen hacia las zonas frías y templadas entonces en este caso este patrón macroecológico que es de los más elementales y de los más digamos de los principales que se ponen a prueba cuando se inicia un estudio de macroecología pues no se está cumpliendo para peces cartilaginosos incluso ya se habían hecho pruebas con peces óseos en algunos otros océanos del mundo y tampoco se se cumple cuando vemos entonces la distribución de la riqueza de nuestra de nuestro grupo de interés que en este caso pues son los elasmobranquios con patrones mundiales de distribución de especies notamos por ejemplo en el artículo de Chaudry que los valores más altos de riqueza se encuentran a los aproximadamente 50 o 55 grados de latitud norte nosotros en este caso no tenemos un pico de riqueza tan elevado para esta latitud ¿cuál es la diferencia entonces a la que atribuimos esta bueno ¿a qué causa podemos atribuir esta diferencia? es que el artículo de Chaudry incluye invertebrados por ejemplo entonces a las latitudes entre 60 y 55 las plataformas continentales suelen ser muy grandes muy largas entonces el número de invertebrados o de especies bentónicas es muy alto por eso estos picos tan enormes en valores de riqueza sin embargo este de aquí de la derecha es el artículo de Lucifora colaboradores en el 2011 y esta es la distribución de los patrones de riqueza de los tiburones a nivel mundial y Lucifora y sus colaboradores detectaron un patrón bimodal con un pico hacia los 40 norte y otro a los 40 sur en este caso nosotros tampoco tenemos ese comportamiento lo más cercano que tenemos en este caso es el incremento en la zona del Golfo de California como ya les mostraba pero ese es un patrón que se estaría dando más o menos entre los 20 y los 30 grados de latitud y no hacia los 40 esto entonces nos sugiere que la forma en que se distribuye la riqueza para el Pacífico Oriental es un poquito diferente a como se estaría haciendo en los océanos Atlántico, Índico y el Pacífico Occidental el siguiente grupo o el siguiente patrón que estudiamos para la riqueza de estos organismos es la diversidad beta que es la tasa de recambio que ocurre entre las bandas latitudinales que tanto van cambiando las especies entre una banda y otra en el primer análisis que nosotros hicimos encontramos que las tasas de recambio o sea uno quiere decir que el número de especies o bueno el número no las especies presentes en esta banda son totalmente diferentes a las especies presentes en la banda 65-60 entonces lo que sí se encontró de acuerdo a lo esperado es que las tasas de recambio se hacen mayores a medida que nos alejamos de el trópico hacia los polos hacia las zonas frías entonces cuando lo vemos de norte a sur las tasas de recambio más altas se dan entre la zona tropical a partir de los 20 grados hasta los 0 grados con respecto a las bandas del 65 a 50 o sea de esta zona de aquí a esta zona de acá alcanzamos ya tasas de recambio entre el 95-98 hasta el 100% de especies cuando lo vemos desde la zona sur hacia la zona norte pasa exactamente lo mismo valores diferentes de recambio pero la tendencia o el comportamiento es bastante parecido la zona tropical que ustedes ven acá entonces desde los 25-30 más o menos hasta los 0 grados o hasta los 5 grados sur tienen tasas de recambio que alcanzan hasta el 100% con la zona antártica entonces esa fue nuestra primera aproximación a la diversidad beta y es lo que ustedes vieron hace un rato en las diapositivas de la fauna tipificante cuando vemos como en la región tropical por ejemplo dominan los miliobatiformes y dominan los carcariniformes y como hacia las zonas frías y templadas dominan escualiformes o dominan los ragiformes esa es pues digamos que la tasa de reemplazamiento que se va dando aunque especies o sea los ragiformes por ejemplo tienen ejemplares que existen o especies que existen en aguas tropicales como la rostro raja veleci pertenece a los ragiformes pero está reportada para las zonas tropicales entonces esos cambios entre el número de especies que van apareciendo o desapareciendo entre una banda y otra es lo que llamamos la diversidad beta o el recambio la tasa de recambio sin embargo estamos como les decía desde el principio esto es un proyecto es un proceso que está siendo desarrollado entonces hemos encontrado algunos análisis que depuran que mejoran el nivel de interpretación que se puede hacer de la diversidad beta porque la diversidad beta como la están viendo en este momento solamente está considerando el recambio de especies sin embargo en esta nueva propuesta que encontramos y que estamos actualizando para nuestros análisis la diversidad beta está compuesta tanto del recambio como del anidamiento de las especies entonces esta es una gráfica que nos representaría por ejemplo como en negro la diversidad beta total como puede ser esta diversidad beta este recambio o bueno si está este cambio de especies puede deberse a este beta sim que es el turn over donde cambian la gran mayoría de los individuos mientras que el anidamiento se mantiene muy bajo en esta otra gráfica que es en la misma área pero con otra especie diferente podemos ver entonces como la diversidad beta tiene una organización diferente en términos de los componentes de la misma en donde los valores de diversidad están más organizados o están más debidos al anidamiento que a la tasa de recambio y eso tiene una serie de implicaciones importantes a la hora de la interpretación y de la discusión de los resultados sin embargo pues esta es información que está siendo procesada el siguiente patrón macroecológico que nosotros investigamos es la relación entre el tamaño de cuerpo y el tamaño del rango geográfico y esta relación entre el tamaño de cuerpo entre el tamaño del rango geográfico que puede ser la extensión de ocurrencia o el área de ocurrencia ahorita les explico un poco la diferencia y el tamaño máximo de una especie es útil para evaluar los riesgos de extinción en un área particular ¿cómo funciona? entonces en el eje X se tiene el logaritmo del tamaño máximo y en el eje Y el logaritmo del volumen de la extensión o del área de ocurrencia y eso nos forma o nos permite a nosotros establecer si estos organismos tienen esta forma triangular de la relación para llegar a ello ¿qué hacemos? utilizamos todos los registros de las especies y los datos de longitud total con esos datos de registros lo primero que hacemos es calcular la extensión de ocurrencia o el área de ocurrencia básicamente la extensión de ocurrencia es el área que ocupa una especie entre todos los puntos extremos en donde ha sido registrada esto es lo que normalmente se conoce como un convex cool si ustedes se dan cuenta por ejemplo que para este este es el del tiburón ballena hay registros en Hawái Revillajigedos Galápagos las islas del pacífico central pero no así necesariamente hay registros en esta área entonces mucha de esta área que es potencialmente utilizable por el tiburón no necesariamente lo está haciendo el área de ocupación lo que hace es entonces reducir todo este convex cool a las zonas donde se encuentra un determinado porcentaje de las ocurrencias en este caso uno puede escoger 60% 70% de las ocurrencias y esto reduce significativamente el tamaño de área ¿cierto? para el análisis que nosotros les vamos a presentar se utiliza la extensión de ocurrencia porque es toda el área potencial donde la especie puede ocurrir entonces cuando nosotros llegamos a este análisis ¿qué tenemos? el tamaño el logaritmo del tamaño como les decía ahora tenemos el logaritmo de la extensión de ocurrencia en kilómetros cuadrados y este cuadro perdón este triángulo se organiza entre la especie más pequeña con la extensión de ocurrencia más pequeña y la especie más grande con la extensión de ocurrencia más grande si este patrón se puede dibujar y encontramos este triángulo aquí con este digamos con este gran número de especies adentro lo primero que concluimos es que entonces sí se presenta la relación triangular entre estas dos variables ahora esta línea que se está poniendo aquí abajo que es una línea imaginaria ¿cierto? entre estas dos entre estas dos especies es una línea que se llama o se puede denominar como la línea limitante ¿limitante en qué? en que en este caso tenemos por debajo de esta línea tenemos especies que tienen tamaños de cuerpo muy grandes si ustedes las ven son logaritmos de tamaño de cuerpo enormes o sea estos son animales que pueden medir 14, 15, 13 metros de longitud total 8 metros ancho del disco o longitud total dependiendo la especie y tienen tamaños de rango que son bastante pequeños para su tamaño corporal por acá tenemos especies que tienen tamaños de cuerpo pequeños o bueno más moderados pero también su extensión de rango conocido es muy pequeña entonces ¿qué sucede? cuando una especie es muy grande y ocupa un área geográfica muy pequeña cualquier amenaza que se ciña sobre ella va a tener una altísima probabilidad de impactarla lo mismo estaría sucediendo acá estas especies tienen tamaños de rango muy pequeños por lo tanto son más vulnerables a que si algo sucede en esa pequeña área donde ellas ocurren pues también tengan un impacto significativo entonces ¿cómo se utiliza o cómo se interpreta esta gráfica? cuando no tenemos amenazas sobre las especies entonces esta relación es meramente informativa pero cuando aparecen las amenazas o cuando tenemos amenazas en un área por ejemplo pesquerías contaminación marina degradación de hábitats etcétera todas las especies que se encuentran bajo la diagonal bajo la línea limitante son especies que se consideran como vulnerables o más propensas a la extinción básicamente por lo que les decía ahora por ejemplo miren esta Pristis Pristis es una especie de un tamaño muy grande ¿cierto? con un tamaño de rango relativamente grande pero eso la hizo propensa a muchísimas actividades antrópicas y la puso en niveles de amenaza críticos como los que tiene en este momento entonces veamos los resultados de este análisis para nuestros datos lo que ustedes ven aquí entonces es todo el pacífico oriental y esta línea está entonces entre urotrigón reticulata que es una especie de la familia urotrigónide una raya muy pequeña y el tiburón ballena rincodontipus entonces bajo esta diagonal encontramos especies de tamaños grandes setorrinos máximos xanchos griseos sí boquiancho este es siempre me confunde máximos creo que es el boquiancho el xanchos griseos que es caña botas el guacapala pristis pristis el megachasma pelagos que es el pelagios que es el peregrino odontaspis ferox y el tiburón tigre perdón el tiburón blanco carcaradón carcarias en este lado de acá tenemos especies que tienen tamaños de cuerpo muy grandes y que sus áreas geográficas conocidas son muy pequeñas por ejemplo móbula alfredi mitsucurina obstoni y son niños antárticos en algunos casos como por ejemplo móbula alfredi podríamos inferir que se debe a poca precisión en términos de la identificación o la separación que se hizo que hizo se me olvidó fue el nombre en este momento cuando me acuerdo la doctora Marshall hace algunos años entre móbula virrostris y móbula alfredi una manta oceánica una manta más costera pero eso aún no ha llegado a niveles de depuración tan significativos como para saber si realmente es que móbula alfredi tiene un tamaño de rango geográfico muy pequeño o hay un mal registro de estas dos especies a lo largo de la región ahora cuando dividimos entonces este análisis por regiones porque ya vimos que hay cierto tipo de fauna al norte al centro y al sur lo que encontramos es entonces que para la zona norte muchas de las especies que estaban en la primera gráfica se mantienen los referentes en este caso no cambian y nos quedamos aquí con el tiburón blanco el guacapá el con daspis ferox que es el monstruo peregrino y boquiancho que son tiburones muy grandes el tiburón duende mitzucurina y el número de especies registradas en esta parte de abajo o sea especies de tamaño pequeño con rango geográfico pequeño disminuye muchísimo donde quedan solamente diplobatis chusudí purotribón simulatrix y raja monterreyensis que es en este caso el valor inferior para esta región entonces aquí lo que estamos encontrando es que para la región norte la mayoría de especies si tienen una buena relación entre el tamaño corporal y el tamaño de rango geográfico si nosotros vemos esto aquí es estas son especies altamente migratorias que se mueven muchísimo que incluso muchas de estas se encuentran o que tienen interacción con zonas templadas o tropicales entonces eso también está afectando la capacidad de movimiento de ellas hace que aparezcan tanto en la zona norte como en la zona tropical si ustedes lo ven son prácticamente las aquí nos aparece por ejemplo el doctor raja martinez que es una especie relativamente nueva descrita por un colega chileno Francisco Concha coautor de este documento también o de este estudio pero entonces el doctor raja martinez es una especie grande con un tamaño de rango geográfico aún por depurar es una especie nueva tiene menos datos y aquí para la región tropical lo que encontramos es por ejemplo algunos triaquis la mogula batirrajas etmopterus que que sucede estos estos animales que están entrando aquí lo que podemos inferir es que tienen son de un origen principalmente de la zona sur y tienen capacidad de entrar al pacífico oriental tropical siendo el pacífico oriental tropical o en este caso digamos por ejemplo ecuador el sur de colombia la parte más al norte de su distribución por eso las estamos registrando pero la gran mayoría de especies del pacífico oriental tropical se encuentran dentro del triángulo esperado caso contrario tenemos en el pacífico sur o sea esto es desde la zona de perú hasta chile aquí tenemos una gran cantidad de especies que tienen tamaños de rango geográfico de tamaños de cuerpo medianos o pequeños y tamaños de rango geográfico muy bajos si ustedes ven aquí entonces las especies grandes migratorias que teníamos tanto en el norte como en el pacífico oriental tropical no llegan tanto acá se quedan más hacia la zona norte y acá una serie de especies o organismos muy específicos muy de la zona sur prácticamente endémicos de esta región que probablemente se estén ubicando no sólo porque su rango geográfico conocido sea pequeño o que su rango geográfico real sea pequeño sino porque quizás la cantidad de información disponible sobre su distribución aún es baja y eso obviamente pues se refleja en el resultado que estamos viendo como esta información entonces es bastante útil para temas de conservación evaluaciones de especies porque potencialmente uno puede por ejemplo sobreponer si uno tiene el tamaño de rango en el que se distribuye una especie puede hacer un análisis de sobreposición de amenazas o de áreas marinas protegidas con el rango de la especie con las amenazas que tiene y ver qué nivel de protección por ejemplo estaría recibiendo una especie en particular con respecto a su distribución geográfica también tenemos algo que consideramos importante es que los estados de conservación evaluados a la fecha para tiburones y rayas si ustedes ven esta gráfica por ejemplo la gran mayoría se ubican en datos deficientes que son las barras grises ¿cierto? tanto para tiburones que está la gráfica de tiburones como para rayas ¿qué sucede? esta categoría de datos deficientes normalmente se deriva de un efecto de cantidad de información muy limitada y por lo menos para la región de América del Sur para Centroamérica donde recientemente realizamos las actualizaciones de evaluación de estas especies seguimos teniendo ese problema la cantidad de información disponible es limitada es muy baja entonces este tipo de aproximaciones que se basan en datos pobres o en datos escasos aunque bueno hablar de 185 mil registros de coordenadas geográficas no es escaso pero tampoco es que sean muchísimos hay análisis de estos que se hacen con cientos de miles de datos entonces este tipo de información este tipo de aproximaciones son un complemento son información útil para tratar de llenar estos vacíos que se presentan a la hora de hacer las evaluaciones de las especies entonces eso es lo que yo tenía para compartirles obviamente darle las gracias a todos los colegas y amigos que han participado en este esfuerzo como les decía es un proyecto de largo con muchas muchas personas muchas instituciones participando y pues bueno lo hacemos digamos que como en nuestros tiempos libres y demás así que la velocidad de avance ha sido pues un poco más lenta de lo esperado pero esperamos tenerlo pronto listo para para someter y para publicarlo y compartirlo con todos muchas gracias muchísimas gracias doctor Navia realmente es información muy enriquecedora considerando que es pues una herramienta muy importante principalmente para la creación de medidas de conservación y protección orientada a este grupo tenemos algunos comentarios y preguntas así que en este momento le voy a ceder la palabra a mi compañera Alejandra quien nos va a apoyar en hacerle llegar las dudas de la audiencia muchas gracias doctor Navia por la presentación nuevamente queremos agradecer también a todos los que nos están sintonizando nos vuelven a sintonizar desde Brasil un saludo para Carla Freitas que es una fiel parte de nuestra audiencia también queremos enviarle un saludo a se me perdió un saludo a Eduardo Arriaza desde El Salvador y a él de Raimundo también que son fieles fieles este fiel parte de la audiencia en todas nuestras presentaciones este desde Brasil nos preguntan la pregunta estaba en portugués así que he tratado de este de cómo se llama de pasarlo al español y menciona que si estos informes fueron de residentes o si fueron de pescadores no sé si la la puede traducir bien pero me imagino que está hablando acerca de los resultados ok bueno entonces te cuento los datos provienen de muchos tipos de fuentes entonces hay datos de pesca si hay datos de buceo de observaciones con buceo hay datos de colecciones y registros donde se tiene el ejemplar con el dato de colecta y demás hay datos que más por ejemplo con una herramienta muy reciente que utiliza mucho un colega que se llama Mario Espinoza en Costa Rica que se llaman los groups que son las herramientas de cámaras que se dejan en el fondo con carnada entonces se hacen las observaciones y la identificación de la especie entonces los datos provienen de muchas fuentes que es lo importante que tengamos la capacidad de validar esa información para que sepamos por ejemplo que el dato lo tomó un observador a bordo que estaba capacitado para identificar la especie o que el video lo analizó una persona y que nos está entregando una información que es confiable por eso yo decía al principio que cada dato que se utiliza tiene que pasar por una serie de filtros primero para tener una cierta confianza a la hora de poderlo incluir ok muchísimas gracias Alberto González dice felicidades Andrés muy buena charla una pregunta ¿cómo estos patrones macroecológicos pueden ayudar a la conservación y gestión adecuada de los tiburones a nivel local y regional? bueno a nivel local tocaría por ejemplo desglosar algunas especies que tengan distribuciones muy pequeñas muy específicas como se me ocurre en este momento en arcina y leoparda o lo que veíamos en un taller de UCN que hicimos hace un año en que Alberto participó puro trigón simulatrix triaquizacutipina tratar de extraer de estos análisis al menos la extensión de ocurrencia o el área de ocupación de la especie y se podría hacer un análisis de escala fina sobre las amenazas que se sobreponen a esa distribución de la especie y allí se puede tomar alguna serie de decisiones por ejemplo si una especie tiene un área de distribución muy pequeña pero el 90% de esa área de distribución está dentro de un área marina protegida entonces indirectamente la especie ya tiene un nivel de protección tocaría ver qué tan efectiva está siendo pero al menos tendría un nivel de protección eso es como el análisis que te permite hacer este tipo de información espacial ahora a nivel macro a nivel de gran escala podríamos pensar en grupos que sean problemáticos como por decirte algo para el Pacífico Oriental la familia tiraquide los mustelus selus henley mustelus nulatus o las ipanus que son especies que tienen mucha interacción con pesquerías artesanales o que podrían incluso también caer en pesca de arrastre de camarón que son comunes a muchos países y que tenemos problemáticas similares entonces podemos hacer análisis regionales para identificar se me ocurre en este momento áreas que podrían ser prioritarias para la conservación en análisis posteriores por ejemplo sobre los modelos de nicho que se pueden hacer con estos datos van más en función de eso de cómo este tipo de análisis de patrones espaciales podrían ser útiles ahora estrictamente hablando de un patrón macroecológico por ejemplo la tasa de recambio la diversidad beta a lo largo del gradiente puede sugerir áreas geográficas que sean de alta importancia para conservación porque digamos que ahí hay un quiebre en el número de especies o en la en el tipo de especies que se presentan entre una zona y otra esos son sitios que pueden priorizarse para conservación hola Alejandra ¿me oyes? parece que hemos un problema de conexión este no sé pero si escucharon Mayte mi última respuesta o si se escucha creo que tenemos un pequeño problema de conexión pero en lo que resolvemos vamos a continuar con un par de preguntas más que han hecho la audiencia dale bueno tenemos acá una participación del capítulo El Salvador quien nos dice excelente presentación doctor Navia y dice una consulta considerando los pocos registros que se tienen principalmente en Centroamérica y Suramérica en el caso especial de los batoideos parecen que es el grupo con mayor porcentaje de datos deficientes ¿consideraría que estas tendencias en sus patrones podrían variar considerablemente si se incrementa su información? Sí 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 claro para nosotros digamos que para los el grupo de autores lo que hemos estado revisando Chile es uno de los sitios con más vacíos y obviamente Centroamérica en algunos sitios y es evidente que se necesita tener una mayor porque esta información al final de cuentas también se puede reflejar por ejemplo en datos de talla para las especies hola Maite sí le escuchamos doctor ok entonces por ejemplo cuando tú tienes datos de coordenadas geográficas a la par de eso puedes tener tallas de madurez puedes tener simplemente tallas de los animales hay modelos de pesquerías o para establecer cuotas números de ejemplares a capturar y demás que pueden estimarse a partir solo de distribuciones de frecuencia entonces sí es importante obtener más registros obtener más información y es probable que los patrones digamos que los patrones macroecológicos como tal podrían no cambiar pero la información que viene a la par con la búsqueda de más registros de captura y demás sí puede ser muy valiosa y enriquecer las evaluaciones de las especies para IUCN por ejemplo y obviamente en qué sí puede ser un efecto bien importante cuando haces un análisis de escala fina entonces diferente es si yo analizo los patrones de riqueza y distribución de estas especies para todo el Pacífico Oriental a si lo hago solo para la costa pacífica de Colombia debo utilizar por ejemplo las celdas deben ser mucho más pequeñas ya no es de un minuto por un minuto sino de 15 segundos de 15 por 15 ¿sí? una unidad o sea un cuarto de tamaño cosas así entonces entre más información se tenga obviamente más detallado y más fino se puede hacer el análisis ok muchas gracias en esta pregunta Néstor Herrera dice muy valioso su estudio y análisis ¿qué se incluye datos de pesca incidental en estos resultados? sí sí hay muchos datos de pesca incidental de hecho lo menos casi que lo que menos tenemos es pesca oceánica que es un poco más dirigida sobre todo de México pero para Centroamérica principalmente la mayoría de capturas son incidentales porque son capturas que se hacen en barcos camaroneros o pescadores artesanales con redes si redes de deriva redes de enmaye arrastre artesanal para camarón entonces finalmente eso no son artes de pesca que estén diseñados como el palangre tiburonero por ejemplo para captura de estas especies entonces hay una gran cantidad de datos que son de pesca incidental o de captura incidental ok muchas gracias bueno como pregunta personal también ¿con qué limitaciones se han encontrado a la hora de realizar este proyecto que todavía continúa ¿verdad? pues digamos que la limitación más importante es la disponibilidad de la información no porque los colegas no la quieran compartir sino porque es que a veces no se tiene ¿sí? o también es otra que suele ser muy importante en esto es que por ser un proyecto que es de interés personal para muchos de nosotros pues no se tiene tiempo laboral para hacerlo entonces depurar una base de datos y recibir recibirlos digamos que la información en Excel y todo tarda meses porque una persona puede tener muy buena voluntad pero pues tiene que atender primero el trabajo que tiene entonces eso ha hecho que el proceso de allegar la información sea lento eso es básicamente como como la la restricción o la dificultad el software para analizar es gratis eso es no hay restricción en ese sentido lo único que sí a veces termina siendo restrictivo es que entre más datos pone uno más capacidad de procesamiento se necesita entonces requiere sus computadores con un poquito de más capacidad para análisis por ejemplo los mapas de distribución que ustedes ven allí con los 185 mil registros en un computador no muy poderoso la primera vez que lo intentamos hacerse demoró tres días en hacerlo ahora que ya tenemos acceso a computadores un poco más poderosos se demora un par de horas nomás entonces eso es como una consideración importante dependiendo el tamaño el número de datos la capacidad analítica del computador es importante ok listo muchísimas gracias creo que con eso cerramos la sección de preguntas y comentarios nuevamente agradecer a todos los que se conectan para ver este tipo de eventos esperamos tenerlos presentes en los próximos que están todavía programados y le doy la palabra a Maite para ir cerrando con este día muchas gracias doctor con mucho gusto bueno agradecer nuevamente al doctor Navia realmente es un tema muy importante una charla que realza la importancia de seguir generando información y de enriquecer más estas bases de datos considerando que se vuelven herramientas esenciales justamente para poder implementar medidas de conservación y de manejo orientado a estos grupos muchas de las especies pues actualmente se encuentran en algún estado vulnerable o crítico de en sus poblaciones por lo que esto se vuelve pues fundamental para poder conservarlas queremos agradecer también nuevamente a los participantes por haber estado con nosotros durante esta jornada y en este sentido pues les quiero reiterar la invitación nosotros continuamos con nuestra jornada de charlas virtuales de esta manera pues quiero hacerles especialmente la invitación a una jornada doble que vamos a tener el día de mañana en compañía del licenciado Jeremías Llanes quien va a hablar acerca de la biodiversidad en el contexto de valorización económica oportunidades y retos él va a estar con nosotros a las 10 de la mañana luego en la tarde vamos a tener también la compañía del licenciado Reinaldo Morales Rodríguez director de SICA Ospesca quien nos va a hablar acerca de Ospesca y la gobernanza regional de la pesca y la acuicultura él va a estar con nosotros a las 2 de la tarde así que esperamos nos puedan acompañar y en caso de no ser así pues que lo compartan con sus conocidos tal vez alguien pues está muy interesado en estos temas además quiero recordarles que contamos con un canal de YouTube ya que si ustedes quieren volver a ver alguna charla o se perdieron alguna y están muy interesados pues en esta plataforma ustedes van a encontrar todos los días se actualiza con las charlas así que tenemos desde el primer día hasta la fecha esto pues está en Colegio Salvadoreño de Biólogos nos pueden encontrar y recordarles también que pueden suscribirse para estar al tanto del contenido que se está subiendo con esto pues no me queda nada más que volver a agradecer a todos por su participación y esperamos pues contar con ustedes el día de mañana muchas gracias 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 gracias